Sí, vimos un video que le hicimos reaccionar en vivo al TIRRI donde Mimí le tocaba el miembro a su cantante. Yo no vi eso, yo no lo vi justo bien. ¿Cómo le tocaba el miembro? En un programa de streaming, medio que hicieron ahí un jugueteo y Mimí le tocaba el miembro. Yo creo que fue un accidente. A mí ya me ha pasado. Vamos entonces después a preguntarle, y el TIRRI se la banca, es open el TIRRI o no. Es poliamor el TIRRI o no. Pero yo siento que a mí me pasó en el bailando cosas parecidas, entonces es parte de todo. ¿Te tocaron el miembro? Qué bueno, qué bueno. No, no, yo toqué sin querer. ¿Un miembro tocaste? ¿Un miembro? No, toqué de todo. Fue inteligencia artificial lo que te mostraron. Inteligencia artificial como la escatura que me mandan tuyas mujeres de vecinos y cositas que es inteligencia artificial supuestamente. ¿Cómo? Lo de la tocada del miembro fue inteligencia artificial. Pará, pará. Inteligencia artificial, pero me parece que fue en el streaming de Lucas Areco, nuestro director. Chicos, paren que son las 10 de la noche todavía. Todavía no sé si estamos para hablar de miembros. Mirá, 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 mirá Nacha, mirá Nacha. Pero pará, quiero saber, Mimi, ¿a vos te han mandado mujeres mensajes de tu novio, marido, no sé cómo lo llamás, compañero de vida del TIRRI? ¿Vos pensás que es inteligencia artificial? Hace 18 años estamos juntos, siempre lo recalco. Pero en 18 años me han llegado muchas cosas y en el último año que yo estuve en mi país, me llegaron, no sé, algunas capturas de minas de España diciéndome, mirá a tu marido cuando me manda hijitos, no quiero decir otra cosa. ¿Cómo me manda hijitos? ¿Cómo hijitos? Hijitos, cositas blancas. ¿Cómo? No, chicos, vamos a la pausa. No, chicos, cositas blancas. Pero bueno. Chicos, chicos, no perdés esto. Ay, yo quiero ver eso. Estamos dos pueblos pasados. ¿Qué son, hijitos? Flor, perdóname, está presente la chica que nos entrevistó en el streaming. Ah, en el streaming me habla. No, chicos, ya estoy. ¿Dónde sucedió? No, no, con Esteban, Esteban, ahí. Acá, acá, el partner de Mimi. Ah, perdón. Yo escucho voces. La voz, la voz del más allá. Escucho voces, de repente estaba en la Ouija, era. No, no, esto sucedió, fue en el streaming acá de Joana Salmeri. Sí. Donde simulamos cosas que se decían que pasaban en el camarín nuestro, que se escuchaban gemidos, no sé qué, yo no era. Entonces le pusimos un poco de humor y simulamos una parodia de lo que se dice que sucede. No sé si Joana estuvo presente. Polino, ¿vos me podés aclarar qué está pasando? Por un lado, un matrimonio muy largo, 18 años, con ciertos permisos de un lado y del otro. La negra, me parece que le gusta un poco su partener y cuando puede unas manitos se le va. Y hay un video donde pareciera que le estaba tocando como la entrepierna al hermano de nuestra gerente Fernanda Merdez. Porque él es el hermano. Perdón. Hola, Flor, buenas noches. Yo estuve en el programa. ¿Quién es? Acá estoy, acá estoy. ¿Están todos? ¿Qué pasa aquí? ¿Me dieron el micrófono? Chicos, organicémonos. ¿Quién se ha escuchado una voz? Por favor, porque yo estoy escuchando voces no sé de dónde viene. Mira, presentate. Ahora sí. Hola, Flor. Buenas noches. Buenas noches, jurado. Buenas noches, va. ¿Quién sos? Soy Joana Salveri, del streaming de La Voz Online, del programa de Mirá Quién Habla, de Daniel Ambrosino. Sí. Y el que está atrás es el hermano del Tirri. ¿Cómo? El que está atrás. El hermano de Luciano está. El mi hermano. Ok, perfecto. Los Ángeles, mi amor, gracias por venir. Luciano. Lo que pasó es que nosotros, después del beso apasionado que tuvieron en el cantando, los invitamos al programa a que nos cuenten qué era lo que estaba pasando. Sí. Y bueno, la verdad que en el programa pasó de todo. O sea, pasaron. ¿Qué pasó? No mientas, bebé, no mientas. No me quiero pelear contigo. Pasaron cosas. Si tú no buscas, me encuentras. Mi, mi, mira, tranquila. Bueno, está grabado el programa. Estoy ovulando. No se quiere. Sigo en proceso. ¿Estás ovulando? Hubo momentos en que se agarraban constantemente, hubo momentos en que Mimi se puso muy celosa, incluso no lo dejaba ir al programa, lo habían invitado al programa de... Pero, yo quiero saber, ¿cómo te llamás, Joachio, Ana? Sí, de Graciela Barbasola y no lo dejaba ir, o no, Esteban, ¿puedes decir? ¿Esteban no te dejaba ir? No lo dejaba ir al programa de Barbasola. A ver, ¿pero de qué hablas? No, no, que Barbasola me invitó a su streaming y Mimi no quería que yo vaya. ¿Por qué no quería que vayas? Chicos, lo único que nos importa es si se toquetearon o no, el resto es una anécdota. ¿Qué importa si lo dejó o no lo dejó? Está bien, te cuento la verdad. ¿Pasó algo o no pasó algo? Yo me le acerqué, dale, voy a contar la verdad, basta. Yo no miento y por eso tengo mucha credibilidad en el periodismo argentino. ¿Pero cómo? De parándula. El tipo, un momento yo me le acerqué y me dijo, no te me acerques mucho porque mira cómo me pones. Listo. ¿Quién? Bueno, estábamos en el programa, nos cuenta esa situación. Luciano, te amo, está todo bien, pero bueno, él es un ser humano, le pasaron cosas por ahí. Nosotros le pedimos que recree, por favor, esa situación. No, no quiero negar nada. No entendíamos. No, en el programa, en el streaming le pedimos que por favor lo recree porque no entendíamos que era lo que había pasado. Listo, listo. Y ellos hicieron toda la escena de lo que había pasado. Ah, ok. Ella estaba... Es mi cuñado ahí atrás, Federico te amo. Listo, basta. Bueno. Y fue algo que pasó en el camarín de acá, de él cantando.